Música Me encanta Buenos Aires y sé que hay mucha música aquí y es un honor estar en este edificio. La usina atraiga músicos de este calibre realmente vale la pena. Se generó mucha sinergia entre los músicos y se vio, se notó. Y que se ve la calidad de músicos que hay acá y los que vienen desde afuera. Creo que lo que hace el jazz diferente es que un compositor de jazz invita a músicos a su mundo. Tienes que estar listos para escuchar las voces de los otros jugadores, como hoy. Música Música